Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Qtecno acá en la pantalla de Quiero. Como siempre, es un placer presentarte las novedades más relevantes sobre tecnología, apps y redes sociales. Comenzamos el episodio de hoy hablando sobre la última actualización de una de las herramientas más potentes de Google, con la que vas a poder reconocer lugares, objetos y hasta traducir palabras con la cámara de tu celular. Google Lens es una aplicación con una enorme cantidad de funcionalidades como copiar textos escritos a mano y digitalizarlos, resolver cálculos matemáticos o hasta traducir algo mediante la cámara de nuestro móvil. Pero la novedad de hoy no es todo lo que ya conocemos sobre esta app, sino que ahora podremos traducir de manera offline. Esto quiere decir que no necesitaremos de una conexión a internet para poder realizar esta acción. Esto puede ser particularmente útil si estás de viaje en el exterior sin roaming o porque simplemente querés ahorrar datos. Para poder usar esta opción offline, tenés que bajar los paquetes de idiomas que te interesen. Vas a necesitar al menos dos lenguajes para que el procesador pueda trabajar normalmente con una entrada y una salida. El tamaño de las descargas varían, aunque nunca superan los 100 megas, por lo que no presentaría un problema para el celular el hecho de instalar varios paquetes. De todas maneras, podés quitar y agregar los idiomas todas las veces que necesites. Para esto, simplemente abrís Google Lens, accedés al traductor y pulsás en los idiomas que te aparecen en la parte superior y le das a descargar. Una vez hecho esto, solo te queda probarlo apuntando la cámara de tu celular al texto que quieras traducir y la inteligencia artificial se encargará del resto. Continuamos acá en Qtecno y ahora llegó el momento de hablar de nuestra recomendación semanal. Hoy te traigo una app que no solo se limita a ser utilizada en un celular, sino que también vas a poder utilizar en cualquier computadora. Preparate porque te voy a contar cómo hacer para convertirte en una caricatura. Nuestra más recomendada de la semana es TuneMe. Actualmente existen distintas aplicaciones para editar rostros, desde los clásicos filtros fotográficos hasta filtros para hacer cambiar nuestro sexo o volvernos más viejos o más jóvenes. En medio de todo esto aparece TuneMe para darnos la oportunidad de complacer a nuestro niño interior convirtiéndonos en caricaturas. Con una potente inteligencia artificial a nuestro servicio, TuneMe hará que nos veamos animados en pocos segundos pudiendo seleccionar el estilo del dibujo entre diferentes categorías, como por ejemplo Pixar, personaje de Disney o surrealista, entre otros. Para volverte una caricatura lo primero que tienes que hacer es descargar la app desde Play Store o App Store. Una vez abierta seleccionas TuneMe.com la opción que se encuentra en la parte inferior izquierda del celular. Desde acá puedes elegir una imagen tuya, la de un amigo o la de una celebridad desde la galería o bien podés abrir la cámara para tomar una foto en ese momento. Una vez que tenés la imagen seleccionada podés probar todos los tipos de caricaturas disponibles incluido un collage entre 4 estilos de animación más la fotografía original. Si vas a la parte de TuneFX vas a encontrar diferentes filtros y efectos coloridos para sumar a tu caricatura o alguna imagen totalmente nueva. Por otro lado, la versión web es igual que sencilla. Lo único que tenés que hacer es ingresar a TuneMe.com y presionar donde dice elegir foto. Seleccionas la imagen que más te guste y listo. Ya tenés tu retrato de caricatura en unos pocos segundos. Si te gustó nuestra recomendada de la semana te invito a que nos cuentes qué te pareció y si te resultó útil. Ya sabés, podés escribirnos en todas las redes. Nos encontrás como Quiro Música TV. Esto fue todo por hoy acá en Q-Techno. Si querés descubrir más novedades sobre tecnología, apps y sobre el mundo digital podés seguirme en mi Instagram. Soy Chino Cantero y nos vemos en la próxima edición de Q-Techno. Chau. Chau. Chau.